Dice, para los siguientes elementos, sodio, fósforo, azufre y cloro, diga razonadamente cuál es el de menor energía de ionización. Yo me voy a dibujar la tabla y voy a ver cómo varía la energía de ionización. La energía de ionización era... ¿Cómo iba la energía de ionización? Hacia la derecha y hacia arriba. Claro, porque para sacar un electrón, cuanto más protones tuviera, más difícil es. Y cuanto más cerca del núcleo, con más fuerza traerían los protones. En un periodo aumenta de izquierda o derecha. Luego, como todos los elementos que nos dan son del tercer periodo, sodio. El cloro que está aquí. Fósforo y azufre. Por tanto, el de menor energía de ionización, como crece hacia allí, es el Na. Menos energía de ionización. Tiene menos protones. Cuesta menos arrancarle el electrón. Dice, el de mayor afinidad electrónica. La energía de ionización y la afinidad electrónica crecen igual. Entonces, el de mayor afinidad electrónica tiene que ser este. En un periodo aumenta de izquierda a derecha, así que aquí es el cloro. Más afinidad. Y el de mayor radio. El radio era para allá. ¿Por qué? Espérate. Sí, el radio aumentaba para allá porque este, al tener menos protones, dejaba los electrones de la última capa más afuera. Entonces, el que tiene mayor radio es el sodio. Esta vez, de 2013.